¡Marca! ¡Vamos! ¡Marca! Escríbeme una carta de amor, por favor corazón, no volviste a mí Los días se me van, se me van, si todo esto no está para hacerme feliz No quiero ni siquiera pensar que podría pasar si no vienes jamás Tú eres el amor de mi vida, me gusta tu manera de ser No quiero mortero, no quiero morter volver Escríbeme, escríbeme una carta diciendo que me muero por ti Escribe una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir cuando no estés aquí Escríbeme, escríbeme una carta diciendo que me muero por ti Escribe una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir cuando no estés aquí Escríbeme una carta de amor por favor corazón no te olvides en mí Los días se me van, se me van, si tu cacho no estás para hacerme feliz No quiero ni siquiera pensar que podría pasar si no vienes jamás Tú eres el amor de mi vida, me gusta tu manera de ser Escribe una carta de amor que me ayude a vivir Escríbeme, escríbeme una carta diciendo que me muero por ti Escribe una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir cuando no estés aquí Escríbeme, escríbeme una carta diciendo que me muero por ti Escribe una carta de amor que me ayude a vivir Escríbeme, escríbeme una carta diciendo que me muero por ti Escribe una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir cuando no estés aquí Escríbeme, escríbeme una carta diciendo que me muero por ti Escribe una carta de amor que me ayude a vivir Escríbeme, escríbeme una carta de amor que me ayude a seguir Cuando no estés aquí Cumbia, sal, para ti 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 Música Mi vida se va acabando Entrado en noches y copas de limón Desesperada vivo en las cantinas Bebiendo, sufriendo, llorando por su amor Cantinerón llegó tu cerveza Cantinerón llegó tu cerveza Compraré mil trans, compraré mil cosas Que quiero beber y beber y beber hasta morir Beber y beber y beber hasta morir Hoy no ven, este es de cero Y la voz del sueldo de Kibó Mientras regresa a la voz de la salsa Saludos para Piura Sigue en la voz Con Jube Con el corte crujido Sabroso ¿Cómo dice? ¿Quién será yo soy y mi vida se va acabando? Entrado en noches y copas de limón Desesperada vivo en las cantinas Bebiendo, sufriendo, llorando por su amor Cantinerón llegó tu cerveza Cantinerón llegó tu cerveza Cantinerón llegó tu cerveza Compraré mil trans, compraré mil cosas Que quiero beber y beber y beber hasta morir Beber y beber y beber hasta morir Compraré mil trans, compraré mil cosas Que quiero beber y beber hasta morir Compraré mil trans, compraré mil cosas Beber y beber y beber hasta morir Beberi, beberi, beber hasta morir Gracias por ver el video